¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, seguimos acá haciendo reacciones. Dios mío, ahora me voy a presentar de nuevo porque es un nuevo grupo. Si sos nuevo acá en el canal, es la primera vez que apareces por acá. Soy Lucas, hace ocho meses que estoy en Filipinas, en el exacto momento ando por Cebu City. Y nada, estoy haciendo reacciones de canciones acá de Filipinas porque siempre me encantó. Tanto que hay videos antiguos en el canal que voy a hablar acerca de eso. Tengo que hacer un video hablando de las canciones que conocí en el pasado, que hace un montón de tiempo. Era re chiquito también. Y hoy vamos a conocer un nuevo grupo, como dije, que es el Baggio. Viggio. No sé cómo se pronuncia. Viggio. Y sé que ellos también son muy famosos acá en Filipinas. Tiene una canción con Beanie para Poor Goat. Pero hoy vamos a ver una canción de ellos solos que se llama Patintero. La canción hace cuatro meses que salió. Tiene más de dos millones y medio de visualizaciones en YouTube. Los chicos son... A ver los nombres. No tiene los nombres acá de los chicos. Pero voy a tratar de ver. Y se los digo. Ay Dios, no tiene los nombres de los chicos. ¿Cómo así? Espero que en el video me muestre. Pero voy a ver. Ay. Bueno. Baggio. Viggio. Y los chicos. Uno, dos, tres, sí, ya. Estoy ansiosa porque ya quería ver cosas de ellos hace un montón. El video es muy colorido también. Mira ya. Como empieza. Ellos son muy lindos. Creo que, o sea, ya había visto un par de cositas, pero no músicas. Creo que ya tengo mi preferido. No sé cómo se llama. A ver. Cuando aparezca, se lo digo. Patintero. 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 Tiene mucho rap. Grabado en las calles filipinas. Para ese es mi preferido. ¿Será que es ese? ¿O todavía no canta? Patintero. Patintero. ¡Ay! ¡Qué hermoso! En el video hay mucha luz, hay mucho color en la calle, jugando, bailando. La letra está muy buena, estoy viendo la traducción. ¡Papintero! Creo que ese es mi preferido, ¿será? Creo que tengo dos preferidos, ese que pasó y el otro que había dicho ese. Quiero saber sus nombres ya. Y la canción se queda en la cabeza que ya la estoy cantando. ¡Papintero! 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 ay dios como tardé en ver pero me encantó me encantó son de star music también siempre hacen lo mejor es estar míos y que no bueno muchas gracias para ustedes que viene el vídeo hasta casa la mató no se olvide de suscribirse al canal de un like comenten compartan con sus amigos fanes de billillo no la verdad no sé cómo pronunciar voy a ver para pronto saber billillo billillo con patintero la canción es muy envolviente o sea se queda en la cabeza me encantó bueno síganme también en instagram mándenme mensaje por allá quien sabe no sé si vinieron acá por si vos de poquito pero si ven si vienen quiero mucho ir a verlos lo único que sé bueno se los mando un beso grande cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo ok bye bye